¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Milga! ¡Ah, pichón! ¡La momia! ¡Milga, la momia! ¡Muy cuidado, señorita! ¡Milga, no lo lastimás! ¡Milga, no lo lastimás! ¡Qué cosa, pichón! ¡Milga, vamos a patear! ¡Milga, no lo lastimás! ¡Hey! ¡Hey! ¡Milga, no lo lastimás! ¡Vamos! Había hace una vez una chico preciosa cuyo nombre sea Floricienta. Ella tenía banda de música para recorrer ciudades y llevar alegrío, color, magia y amor a todos los pinchonos. Chicos, paren un segundo porque me acabo de deprimir. Mirá, ¿qué es esto? ¡Qué oscuro! ¡Qué gris! ¡Qué triste! ¿Qué pasa en este pueblo? ¿No saben que en la vida hay que celebrarla? ¡No, no lo saben! ¡Mejor nos vamos! ¡No! ¡Mejor nos recontra quedamos! ¡Hola! ¿Vos escuchaste algo? No, yo no escuché nada, ¿vos? ¡Hola! ¡Dios mío, me muero! ¡Cuánta gente! ¡Florencia! ¡Florencia, está lleno de gente! ¡Me muero de la vergüenza! ¡Vení! ¡Nos cantemos acá! ¿Cómo nos vamos a cantar acá? ¡Este es el lugar perfecto para cantar! ¿Te parece? ¡Me recontra parece! Es más, no nos vamos a ir de acá hasta que no tengan todos la cara ya! ¡Llena de risa y color! ¡Eso es! ¡Así se habla, Floren! ¡No, no! ¡Entonces vamos a cantar todos juntos! ¿Están listos? ¡Sí, dale! ¿Y ustedes ya están listos? ¡Sí! ¡Entonces arriba, levántense de sus asientos! ¡Vamos! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Derecha! ¡Un, dos, uno, tres! ¡Un, dos, uno, tres! ¡Va, va, va! ¡Un, dos, tres! ¡Ábrido! ¡Un, dos, tres! ¡Izquierda! ¡Un, dos, tres! ¡Adiós! 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 Y ahora que sabes bailar, ¡anímate a conquistar! Todo el mundo es para vos, ¡es tu hora de soñar! ¡Adiós! ¡Adiós! En la calle, en la oficina, en un bar en cada esquina, cuando corri se descansa, comienza la danza. ¡Un, dos, tres! ¡Arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Hey! ¡Derecha! ¡Un, dos, tres, tres! ¡Venga! ¡Un, dos, tres! ¡Bambam! ¡Un, dos, tres! ¡Adiós! ¡Un, dos, tres! ¡Izquierda! ¡Un, dos, tres! ¡Arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Otra vez más fuerte! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Arriba! ¡Uh! ¡Prasada! ¡Bambam! 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 ¿Son ustedes? ¡Bambam! ¡Bambam! ¡Qué ordinarios que son todos! ¡Por favor! Perdón, perdón, perdón! ¿Cómo dijo? ¡Por favor querida! Esto no es cantar. Cantar es esto... ¡Estúpida! Quédame solo a mí Quédame solo a mí Quédame solo a mí Quédame Quédame solo a mí Quéreme solo a mí Quéreme solo a mí Quéreme Pobrecita El príncipe de la ciudad Será quien está más triste y gris Nadie sabe a por qué Ni él sabe a la causa de su tristura gris Y apagada Pobre los ricos que tanto tienen Que ya ni sabe lo que no tienen Les faltan sueños, les faltan ganas Les falta el tiempo, les falta el alma Les sobra el miedo de perder algo Les sobran quilos, les sobra panza Les falta el tiempo de la esperanza Les falta el aire de las mañanas Les falta el viento sobre sus caras Les sobra todo y no tienen nada No tengo nada Y tengo, tengo todo ¡Arriba! Soy rica en sueños y pobre, pobre en oro ¿Y qué me importa si con la plata no compro amigos? Mi amor es mi luna, mi alma, mi sol No tengo nada y tengo, tengo todo Soy rica en sueños y pobre, pobre en oro ¿Y qué me importa si con la plata no compro amigos? Mi amor es mi luna, mi alma, mi sol ¡Arriba! ¡Arriba todo el mundo! ¡No lo dice! Soy rica en sueños y pobre, pobre en oro ¿Y qué me importa si con la plata no compro amigos? Mi amor es mi luna, mi alma, mi sol No tengo nada y tengo, tengo todo ¡Arriba! Soy rica en sueños y pobre, pobre en oro ¿Y qué me importa si con la plata no compro amigos? Mi amor es mi luna, mi alma, mi sol ¡Arriba todo el mundo! ¡No lo dice! No tengo nada y tengo, tengo todo Soy rica en sueños y pobre, pobre en oro ¿Qué me importa si con la plata no compro amigos, ni amores, ni lunas, ni almas, ni soledas? ¡Buenísimo! Ahora paren un segundo porque hay algo que yo no puedo entender. ¿Me dijeron que acá está el carozo de la tristeza? ¿Puede ser? ¿Que están todos mal porque hay un príncipe triste? ¿Y dónde está ese príncipe? Mi amor te esperó tantos años, lo supe cuando te vi. Mi amor te soñó en tantos sueños, estás aquí. Mi amor te pensó tantas veces y ya te reconocí. Mi amor te inventó desde siempre, llegaste aquí. Y así será juntos por fin, y así será para los dos, y así será un gran amor, y así será. La malvada delfina no quiere que el príncipe sea feliz. Claro, porque si príncipe nunca más volverá a sentir, ella podrá tenerlo al lado suyo para toda la vida. Música 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 Esa es la mujer con la que soñé toda mi vida. Esa mujer que entró en el palacio. Tengo que saber quién es. Música 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 Ustedes, ya sé, me estaban espiando. Pero yo no, nada que ver, ¿qué? Lo que pasa es que nunca vimos un hada. Pero qué frikiti les agarra a ustedes, yo no soy un hada, soy de carne y hueso igual que ustedes. Río, lloro, sufro, siento y hago las mismas, pero las mismas cosas que ustedes. No, no porque a nosotros nunca nos enseñaron, ni a cantar ni a bailar. ¿Qué? Eso no puede ser. Pero es verdad, desde que nuestro príncipe se enfermó, se acabó la felicidad en la ciudad. Y estamos todos con las caras largas. No, 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 esto no puede seguir así, se me tiene que ocurrir algo para volver a traer la risa a la ciudad. ¡Ya sé! Hay que curar al príncipe. ¡Hay que curar al príncipe! ¡Hay que curé! ¿Y cómo se hace? Sí, porque hacer reír al príncipe es más difícil que morderse los codos. No, no se puede. Ustedes vayan a dormir, de eso me ocupo yo. ¡Chau, Floricienta! ¡Chau! Y vos, principito, prepárate, porque voy a hacer que te duela la panza de tanto reírte. ¡Ay! Aditas de las carcajadas, de las risas y de las sonrisas, ayúdenme a curar a mi príncipe. ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Gajito! ¡Kikiriki, bojito kikiriki, pequeño kikiriki, vuelito kikiriki. ¡Gajito kikiriki, bojito kikiriki, pisando kikiriki, kikiriki. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Kikiriki, kikiriki! ¡Gajito kikiriki, bojito kikiriki, pequeño kikiriki, huevito kikiriki. ¡Gajito kikiriki, bojito kikiriki, pisando kikiriki, piquito kikiriki, piquito kikiriki. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, tanda! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡De acá! ¡Vamos! ¡Vamos! Atención, atención, escuchen todos, por favor. El príncipe organizó una fiesta de disfraces en el palacio y están todos invitados. ¿Qué habrá pasado? Delfina, lo único que quiere es casarlo. ¿Casarlo? No, no es de casarlo con Zeta. ¿Heredarlo y ser la princesa? Si el príncipe no sabe lo que es el amor. Claro, pobrecito. Por eso está tan triste y enfermo. Yo te vi llorar cuando nadie te miraba escondiendo esa lágrima que se te escapaba. Yo te vi tan triste y tan solito que hubiera dado mi vida por curar por curarte las heridas. Ven a mí, te cuidaré, te besaré, te besaré esos ojitos tan dulces y calmaré la pena que tu alma lleva por Dios. Ven a mí, te cuidaré, te cuidaré, te cuidaré, te cuidaré, te besaré esos ojitos tan dulces y calmaré la pena que tu alma lleva por Dios. Ven a mí, te acompañaré. Ven a mí, te cuidaré y te cuidaré por Dios. Ven a mí, ven a mí, ven a mí. ¡Suscríbete al canal! No tengo nada y tengo todo, soy rica sueño, espera pobre, pobre loro ¡Pobre los hijos! ¡Gracias! 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 ¿Se puede saber a dónde me trajo Picarón? ¿Y vos quién sos? Yo soy Floricienta ¿Floricienta? ¿Qué nombre tan raro? ¿De dónde saliste? ¿De un cuento de hadas? Puede ser. A lo mejor hasta consigo un principito en esta fiesta. Yo soy el príncipe de esta ciudad. ¿Te vas a ir cuando den las 12 de la noche? No, me voy a ir cuando aprendas a ser feliz. Cuando aprendas a reírte con toda la cara, entonces ahí me voy a ir. No, eso es imposible. Vamos hombre, imposible no ser feliz. ¿Qué? Acabas de hacerlo. No, eso es imposible, yo no sé cómo se hacen esas cosas. ¿Cómo no vas a ver cómo se sonríe? Bueno, le doy un curso intensivo. Está la sonrisa carcajada que es más o menos así. Está la sonrisa sollozada que es una mezcla de angustia y alegría que es más o menos así. ¿Está la sonrisa con eco? ¿La conoce? No. Esa sí, mire, ja, 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 ja. Y esta la sonrisa provocada por las coquillas. ¿Mira cómo se rió? ¿Qué va a hacer? Shhh. ¿Qué va a hacer? Shhh. Esto es para vos y para toda la vida. Que linda sos. Solo vos, con un tigre abrazó Vas marcando el paso de este juego de a dos La razón, no importa demasiado Si estás a mi lado, dándome tu amor Escuche tic-tac, tic-tac, dulce tic-tac Cuento de segundos que faltan para verte Tic-tac, tic-tac, dulce tic-tac Y es mi corazón que se mueve por tenerte a vos Por tenerte a vos Si tuviera que esperar, yo sé que no me va a importar Si escucho el tic-tac, 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 dulce tic-tac Si escucho el tic-tac, tic-tac, dulce tic-tac Cuento de segundos que faltan para verte Tic-tac, tic-tac, dulce tic-tac Y es mi corazón que se mueve por tenerte Tic-tac, tic-tac, dulce tic-tac Cuento de segundos que faltan para verte Tic-tac, tic-tac, dulce tic-tac Y es mi corazón que se mueve por tenerte a vos Por tenerte a vos Tic-tac, tic-tac, tic-tac Tic-tac, tic-tac, tic-tac Tic-tac, tic-tac Tic-tac, tic-tac Tic-tac, tic-tac, tic-tac Tic-tac Floricienta Pensé que te había perdido Floricienta 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 No está más Y si seguís molestando Vas a desaparecer vos también Alguien está en Rotten ¿Dónde están todos? Clara, Nata ¿Por qué estoy sola? ¿Dónde fueron? Aditas, Aditas, por favor, quédense conmigo No me dejen sola ¿Dónde está mi príncipe? No, de un fliquidito y de tristecita Y yo te voy a esperar, y no me voy a pilar Yo sé que te gustó mucho cuando me ves natural Y llegaré tan puntual, no quiero perder más tiempo Cada segundo que tardas es un beso que te restó Me pondré en la estiva azul, que sé que me gusta más Dejaré mi pelo suelto para que baile en el viento Y en nuestra esquina siempre el aire se hace con valor Porque en todas las ventanas el amor se está asomando Pero la vida nunca nos llegó, y mi destino es un señal Y esta esquina no es mi esquina, y este amor ya no es mi amor Pero no vino, nunca nos llegó, y yo jamás sabré lo que pasó Me fui llorando despacio, me fui dejando el corazón Y me robaste la esquina, y me quedé tan perdida A donde vuelan mis sueños, a un callejón sin salida Y me quedé tan perdida, y me quedé tan perdida Total, me siento desnuda, y me quedé tan perdida Pero no vino, nunca nos llegó, y mi destino es un señal Y mi destino es un señal, y mi destino es un señal Y esta esquina no es mi esquina, y esta amor ya no es mi amor Pero no vino, nunca nos llegó, y yo jamás sabré lo que pasó Me fui llorando despacio, me fui dejando el corazón Y la vida, y yo jamás sabré lo que pasó Y la vida, y yo jamás sabré lo que pasó Mami 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 Mami, ¿estás ahí? Mami, por favor, decime algo Dame una señal Tengo el corazón todo retorcido Por favor, no llores No llores ¿Qué estás? Yo soy tu señal Lo entiendo Es muy fácil Vos seguime que te voy a llevar a donde tenés que ir ¿Alguna vez te dijeron que sos muy pero muy linda? Vamos a cruzar el bosque de la vida Te vas a asustar Te sentirás perdida Es tu noche negra Tendrás que vivirla Estaré contigo Para compartirla Todo es tan confuso Todo es tan oscuro No mires atrás No hallarás salida Corre hacia adelante por tu laberinto Y dame tu mano Y dame tu mano que estaré contigo ¡Oh! ¿Dónde estás, mi cielo? Aquí estoy Aquí estoy Si te pierdo ahora Morirás No sé ¿Dónde estás? Te busco Si te vas ¿Dónde vas ¿Dónde vas? No sé Sólo sé Que encontrarás ¿Dónde está, mi cielo? ¿Dónde vas? Aquí estoy Si te pierdo ahora morirás ¿Dónde estás? Te busco Si te vas Solo sé que tú me encontrarás ¿Dónde estás? Te busco Si te vas Solo sé Que tú me encontrarás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y así será Será un gran amor hasta el final Que nadie nunca pueda separar Un gran amor Del corazón tanto esperó y así será ¿Princesa Floricienta? ¿Querés casarte conmigo? Claro que quiero Yo también te amo Quiero tener todo y en el todo estás vos Quiero que supliques Quiero que supliques Te quiero amor Mío 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 Solo Mío 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 Y si eso no pasa Entonces, nuestro amor se nos va a escapar para siempre No, Floriceta, tenés que hacer algo Por favor, hacé algo, Flor Yo no puedo hacer nada Solo él puede darse cuenta en dónde tiene que buscar Solo él Saben que los niños son ángeles y nada Que nos manda al cielo para hacer más buenos Son los que nos marcan Dónde está el camino Dónde está lo bello de nuestro destino Cuando ríe un niño El sol aparece Y puedo ser clara El mundo florece Se enciende la vida Se encuentra el camino Y nos damos cuenta Que seguimos vivos Y nos damos cuenta en dónde tiene que buscar Y nos damos cuenta en dónde tiene que buscar Los niños son ángeles Se van por el tiempo Se van por el tiempo A fundar estrellas Y nacen de nuevo En otro pequeño Los niños del mundo Hoy sufren por hambre Por frío, por miedo Por falta de techo Y llora la tierra También llora el cielo Cada vez que un niño se queda en silencio Los niños del mundo Los niños no huyen Los niños no huyen Se van por el tiempo 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 No sé por mi nariz, muera tu incendio ¡Lo hicierta! Los niños no mueren, los niños no mueren Se van por un tiempo, se van por un tiempo Y por las estrellas, nacen en el mundo Si no hicieron nada, se van por un tiempo Vive la otra, se van por un tiempo Salve Pequeño chiquito Pequeño chiquito Pequeño chiquito No te vayas nunca Dejarte conmigo Pequeño chiquito Entonces ese era el secreto, Bretta ¿Cuál es, príncipe? No dejar que muriera dentro de mí ese chiquito que alguna vez fui y que sigo siendo Tengo que recuperar ese chiquito Tengo que recuperar en mí mi capacidad de sentir, de amar y de vivir Y pensar que todo eso estaba dentro de cada uno de nosotros ¿Por qué tuvo que pasar tanto tiempo para que me diera cuenta? Y ahora ya es demasiado tarde Y la perdí ¡Qué ciego estuve! Ya no Como el pájaro y el sol así soy yo te estoy buscando Como la abeja y la miel así soy yo te estoy llamando El diciembre y el casting brotando hasta iba perfumando Este amor que yo sentí cuando te vi ya está asomando En la espuma te encontré, la noche estaba terminando Me dijiste vos, pienso, te sonreí y te estaba amando Segundo yo sentí mi corazón late que late Y así fue como esta fe enloquecí yo fue mi rescate Y la vida Y la vida, eso Y la vida, y la vida se detuvo para siempre en tu mirada Y tus ojos Y tus ojos Y mis ojos me dejaron como tonta hipnotizado Y de a poco Y de a poco, de a poquito No buscamos un besito pequeñito para amarnos ¡Ay, qué bella que es la vida! ¡Ay, me estoy enamorando! ¡Arriba las palmas! ¡Eso! ¡Se acaba! ¡Eso! ¡Un, dos, tres, cuatro! Y así la vida se me va, se me va Y así la vida se me va, se me va Y así la vida se me va, se me va Y así la vida se me va, se me va Y la vida, y la vida, y la vida se detuvo para siempre en tu mirada Y tus ojos, y tus ojos y mis ojos me dejaron como tonta hipnotizada Y de a poco, y de a poco, y de a poquito No buscamos un besito pequeñito para amarnos ¡Ay, qué bella que es la vida! ¡Ay, me estoy enamorando! ¡Ay, me estoy enamorando! ¡Ay, me estoy enamorando! ¡Ay, me estoy enamorando! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias por estar ahí acá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!